Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el día... No sé en qué día de la cuarentena ya estamos. De hecho, acabamos de empezar una nueva etapa. Pero, ¿saben? Detrás de todo esto hay algo muy bueno. Y justamente es de eso que les quería comentar en este corto video. Hay muchas personas que entran en un proceso de angustia cuando están encerrados. Y esto es porque buscan controlar todo lo que va a pasar mañana. Me pasaba algo cuando trabajaba con jóvenes o adultos. En donde ellos tenían que estar en una casa por un tema de salud o por un tema de rehabilitación socioemocional. Tenían que estar en una casa encerrados por días, semanas, meses. Y ellos siempre hacían la pregunta estrella. Digamos que siempre hacía una de las grandes preguntas. Y era, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Qué es lo que puedo, qué debo de hacer para ya irme de aquí? Y empezaban a planificar todo lo que iba a pasar más adelante. Eso evidentemente desataba todo un ciclo de ansiedad muy alto. Porque la ansiedad es el intento de controlar el mañana. Es decir, me pongo todos los sistemas de alerta activos para ver que lo que va a pasar mañana no se salga de control. Y así poder controlar lo que va a pasar. Pero el problema es que nadie puede controlar lo que va a pasar. Podemos tomar medidas preventivas, ¿no? Podemos estar pensando en qué voy a hacer. Porque sabemos que eso podría decantar a cierta problemática. Entonces mejor me prevengo y voy a ver en qué cosas podría ser. Cuáles podrían ser las medidas a tomar para que el resultado, la consecuencia no sea tan fuerte o tan extrema, ¿no? Ni que genere más problemas. Pero eso también es pensar en algo que aún no ha pasado. En algo que aún no sucedió. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos controlar aquello que suceda mañana. No, no, no podemos. No tenemos el control de eso. No podemos controlar el sol. No podemos controlar la inversión que se haga mañana. No podemos controlar el clima. No podemos controlar lo que piense la otra persona. Lo que haga la otra persona el día de mañana. No podemos incluso controlar nuestra vida en su totalidad. No tenemos ese poder, no tenemos una bolita mágica en la que podamos ver y mover cosas y así establecer nuestra vida en base a cómo queremos que sea. No, no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, en el caso que entendamos esto de que no podemos controlar nuestra vida en su totalidad, lo único que tenemos que tener en cierto es que tenemos que vivirla. O sea, la vida está hecha para eso, para vivirla día a día. Ya un gran sabio alguna vez lo dijo, ¿no? No se preocupen por el mañana porque cada mañana tiene su propio problema. Ocúpense del día de hoy. Que hoy sea administrado, que hoy sea juzgado, que hoy sea gobernado. Eso sí está bajo nuestro control. Y esto en realidad es una pauta para todos nosotros que tiene que funcionar en cualquier momento de nuestra vida. El mayor problema que genera la ansiedad es que cuando estás sometido bajo una angustia fuerte, te bloqueas. Te bloqueas los pensamientos y te conviertes en una persona monotemática y solo piensas y piensas en el problema y te centras en el problema. La verdad es que las personas que están sometidas a la ansiedad tienen doble problema. Uno es el problema que va a venir, que él aún no conoce, pero que piensa, siente que va a venir. Ese es su primer problema. Su segundo problema es que en el ahora, en el hoy, está bloqueado. Él no tiene absolutamente ganas de nada. La palabra angustia significa angostura. Y la palabra ansiedad proviene también de una palabra latín, deriva de una palabra latín, y que viene a significar lo mismo o similar, que es angostura, estrechamiento. Y justamente es eso lo que ocurre con nuestro campo mental. Se estrecha tanto que en lo único que te centras es en el problema, en el problema, en el problema, en la situación difícil en la que estás y te estancas ahí. Es por eso que es grave el que estés conectado a la televisión o a las redes sociales para ver las noticias 24 horas de esta situación en la que estamos viviendo. Porque evidentemente la situación es grave. Entonces, el estar viendo tú las noticias todo el día porque existe un sometimiento, un terror psicológico hacia la sociedad porque 24 horas se están dando las noticias respecto a esta situación en la que estamos pasando como país. Pero no te dejes invadir, no te dejes. Yo no digo que no sea grave, porque la situación amerita tensión. La situación amerita que tomemos acciones respecto a esto. Ok, evidentemente estamos en una situación en la que nos necesitamos y tenemos que actuar de la forma correcta para que esta situación no sea mucho más grave. Tenemos que hacer caso a todo lo que el Ministerio de Salud mande, todo lo que la OMS recomienda. Eso es verdad. Ok, pero esta situación que se esté transmitiendo todo el día en la televisión, las noticias sobre esta situación, hace y ha logrado que las personas, que todas las personas estemos enfocadas en el problema, en el problema. Coronavirus, 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 coronavirus. Y no nos estamos enfocando en el hoy, en el ahora, en lo que sí puedo controlar, en lo que sí está en mis manos. Y tengo que trabajar en eso, y en base a eso, sí puedo organizar mi día de manera satisfactoria y terminar un día productivo para mí y para mi familia. Esta etapa podemos aprovecharlo para trabajar en nuestros problemas internos, que a nadie le importa. Que somos personas, que siento yo que somos personas que vivimos bajo lo exterior, lo exterior, todo lo que tocas, todo lo que ves, ¿no? Externo, pero interno, espiritual, que en realidad eso viene a ser la raíz. Yo leía un libro muy, muy bonito, que quienes quieran, que les diga el autor, ¿no? Este, me dan inbox, es un libro maravilloso, y te enseña a cómo trabajarte, trabajar contigo mismo de forma, desde tu interior. Porque esa es la raíz, todas las acciones que tú realices y el resultado que tienes día a día, que tuviste antes, en el que estás, en el que te has posicionado hoy en día. Es en base a lo que tu espíritu emite. Muchos podemos ver el tema como el tema del subconsciente, el yo interior, ¿no? O el espíritu como yo estoy mencionándolo, como quieras entenderlo. Pero hay una raíz para todo, ¿no? Entonces sería importante tomar esta etapa justamente para eso, para trabajar en algo que sí podemos trabajar. ¿A qué aprovechar este tiempo, esta etapa? Porque el coronavirus va a pasar. En el 2021 será otro año, tendremos que empezar de nuevo. Y entonces tú vas a ser igual. ¿Vas a estar igual o peor? ¿Seguirás teniendo un hijo o una hija que te tenga miedo? ¿Y tú creas que es respeto? ¿Seguirás tu hijo o tu hija confiando más en su amiga, en su amigo del colegio o del vecindario y no en ti, en ti, su padre, su madre? ¿Seguirás teniendo conflictos con tu familia, con tu pareja, con tus vecinos? ¿Tú, joven, seguirás siendo del grupo de mi destino es este? Yo no nací para ser exitoso. No nací para ser profesional. La universidad para mí no es lo mío. Los negocios para mí no son lo mío. Yo nací con mala suerte en la vida. ¿Seguirás siendo de ese grupo? Gobernemos este proceso de ansiedad. Que yo sé que muchos estamos pasando. Y que para muchos es difícil salir. Es difícil entenderlo. Y contrarrestar esta situación. Pero ello depende de ti. Porque tú dominas tus pensamientos. Porque tú dominas tus emociones. No tus emociones a ti. Tú tienes el poder de cambiar los patrones de crianza, los patrones mentales, los archivos mentales que tenías o que tienes desde la infancia. Sobre ese tema podríamos hablar otro día. Pero ahí vamos. Estemos ocupados. Estemos ocupados. En qué hacer hoy. En lo que vamos a hacer hoy día. Día a día. Para ser mejores mañana. Mañana.